Hola amigos y amigas, en el día de hoy vamos a hacer unos faroles con estas cartulinas tengo de diferentes colores, podemos hacer el color que deseamos entonces voy a empezar con una amarilla entonces tenemos una cartulina aquí, la colocamos a lo largo y la doblamos por la mitad acuérdense amigos que es a lo largo es super fácil de elaborar entonces ahorita con unas, una regla vamos a marcar dejando aproximadamente unos centímetros marcamos y vamos a marcar dejando también unos 5 milímetros de cada lado marcamos acá empezamos así por donde lo marcamos listo amigos, hemos terminado entonces ahorita vamos a cortar por donde marcamos una por una la vamos a cortar ya hemos terminado de cortar entonces nuestra cartulina ahí está la última listo amigos abrimos nuestro farol y acá tengo un pedacito de papel amarillo es un celofán amarillo entonces lo vamos a pegar a esta cartulina que quede totalmente pegado listo amigos voy a utilizar silicón frío para pegar este papel listo y voy a utilizar silicón caliente para esta partecita de acá que me gusta que pega más rápido el silicón caliente voy a dejar una uno completico miren listo amigos ya va cogiendo forma nuestro farol como nos está quedando listo amigos he cortado este moldecito para colocar aquí el farol y voy a en el centro voy a pegar una una tapita que es donde va a ir parada nuestra velita entonces aquí en el centro y vamos a pegar nuestro farol en este moldecito entonces voy a utilizar silicón caliente también porque me gusta el silicón caliente que pega instantáneo voy a tengo acá un moñito como para ponerle más color a nuestro farol lo vamos a adornar con este moñito que tengo ya casi listo orden bueno amigos así nos ha quedado nuestro farolcito miren con la velita muy bonito muy sencillo fácil de elaborar y sin con pocos materiales al igual esto es una cosa que se va a utilizar solo un día en el año entonces para qué vamos a utilizar mil o dos mil pesos si con este esta cartulina la conseguimos a doscientos pesitos entonces miren lo fácil que es elaborar nuestro nuestro farol de cartulina amigos en la parte de la descripción les dejo el link del video de los faroles que hicimos el año pasado con material reciclado entonces espero amigos que les haya gustado el video suscríbanse dale manito arriba y compartan chao chao el video